Hola, buenos días muchachos, ¿cómo están? ¿Me encontraron en Pachas el día de hoy? Es que ando, hoy es domingo por la mañana y estoy continuando grabando los videos para esta semana y anoche grabé ciertas partes de un video, de dos videos, hoy grabo el resto de los videos y parte de otros videos Es que muchachos, en esto todo tiene que ir por partes porque si no uno se puede Por ejemplo, esta mascarilla la grabé, bueno esta mascarilla para el pelo, la grabé, que también sirve para la cara Ahorita grabé el clip en donde se ve como se pone la mascarilla y todo ese rollo Anoche grabé otras mascarillas y cosas así Y ya hoy grabo en donde estoy bien vestido, frente a la cámara, hablando sobre esa mascarilla Ay, más o menos, así es como va el lingo de esto de YouTube, ya usted sabe Es un desparajuste Hoy me desperté temprano, quiero decirles, apenas son las 10 y media y ya he aventajado hacer muchas cosas Y también le he huevoneado un poco Lo que pasa es que quiero apurarme a grabar esos videos Quiero grabar los videos, hoy no edito, mañana edito el video porque hoy ya tengo un video para hoy Pero edito mañana, hoy quiero grabar esos urgentes porque quiero bañar a los perros Y principalmente a Valentina porque anda, uy madre mía, me urge bañar a Valentina El Tito y el Luigi casi no se ensucian realmente, o sea, sí, sí, obvio que se van a ensuciar Pero no son unos perros tan puercos como es la Valentina Valentina sale al patio, escarba, mete la cabeza, o sea, ya la han visto, hace sus desmadres Así de que ella sí la voy a bañar, bueno, a los dos, a todos Pero principalmente a ella Y es la que más me cansa cuando la baño, quiero decirles porque está más grande Estos muchachos, nos vamos a bañar Ay, salud, ya la camica, mi café late, hoy la chica sí me lo dio Correcto, ya traje champú para bañar a los perros Y antes de que me pregunten, ¿cuál compraste? Vean, compré un champú de John Paul Pe, de Paul Mitchell Michelle, este de este aquí, este es para los perros Y es para hacer el pelo más blanco, para perros y gatos Y es un champú color morado Tal como el que usan las señoritas para mantener el pelo rubio Es igual, fíjense, es un champú color púrpura, moradito Y como tengo, Valentina es blanquita, el Luigi también es blanquito Pues también lo vamos a utilizar en Tito, no pasa nada ¿Para qué comprar doble champú? Hay que usar el mismo Y el acondicionador, el acondicionador es opcional para los perros Como los míos, su pelo es como pelo humano Recuerden que mis perros no tiran pelo Pues sí me gusta dejártelos suavecitos con un acondicionador Y hoy voy a probar este que está aquí ¿Lo ven? Este es de avena y manzanilla Para todo tipo de perros De todas las edades A ver qué tal sale Acondicionador es acondicionador Y pues sí, ahorita los voy a dar una media peinadita Y luego los voy a bañar Ya la Valentina está ya acostada Porque ya sabe El Tito y el Luigi Le dan nervios Tiembla, tiembla mucho Porque No creen que le gusta bañarse Ha notado que este suéter Desde ayer no me lo he quitado Bueno, sí me lo he quitado Me lo volví a poner Pero A mí cuando algo me gusta Me lo pongo, me lo pongo, me lo pongo Hasta que lo quemo O sea, digo, ¿sabes qué? Ya me arropo y me lo quito Me encanta este suéter Me llegó Yo estoy inscrito A un servicio Que se llama Five Four Club Algo así Y se pagan como 60 dólares Cada dos meses Y te mandan ropa A letoria O sea, diferente ropa Que tú escoges tu estilo Y te mandan ropa adecuada A lo que está de moda Supuestamente Y adecuada a la temporada Y me llegó este suéter Que está súper delgadito Súper cool Me encantó Lo iba a utilizar Para llevármelo al gimnasio Pero me lo voy a dejar Para Para mi uso personal De todos los días Me encanta este suéter Bueno Me voy a bañar los perros Ya no voy a hablar mucho Porque ya tomé café Y ando bien acelerado Estoy muerto de cansado De bañar perros Ay, ay, ay Espérate Al final nada más bañé Al final solo bañé uno Nada más bañé a Valentina Que es a la que más falta Le hacía falta ¿Qué dije? Nada más bañé a Valentina Porque es a la que más Le hacía falta A Tito y al Guichi No los bañé O sea, no están así sucios Que digan Que barro, barro Les hice una cita Para cortarles el cabello Igual cuando se los cortan Cuando les cortan el cabello Los bañan y todo Y su cita es el viernes Ay, así de que Aguantan, aguantan Unos días más Y Valentina también tiene una cita Para que le recorten el pelo El viernes Así de que Ella es la que más necesitaba El baño Ya está limpia Ya la ven hasta blanquita Llena así de Fluffy Agarro energía Ay, mi chiquita Déjame en paz Ahora yo voy Ay Ay, así no se puede Y cuenta la historia Que Yasmani Fue a las tiendas Nada más a ver Que no iba a comprar nada Y usted le creyó Ajá Y Yasmani Regresó a su casa Con un mueble Nuevo Y una canasta Y una vela Ay Es que este mueble No sé si ya les había comentado Pero quiero remover Todo esto que está aquí Esto de las toallas O sea, cero Fíjense que horrible se ve eso Parece un motel Donde nada más llevan A las de cascos ligeros Y luego se van O sea, eso se va de ahí No sé si quitaré esto Tal vez lo deje Para poner unos adornitos aquí Pero esto se va Y aquí voy a poner Esa Y esta la voy a poner Aquí arriba Y ahorita les digo Cómo va a quedar Según yo Lo que quiero hacer Eso se queda aquí Porque pues mi macetita Pero pues Ese color me gusta Para el baño Tal vez este Lo pinte de ese color Ya está Y este espejo Hola Tal vez lo cuelgue Hasta allá arriba O lo mueva a otro lugar Pero En esa saldo muchachos Y volver a limpiar Todo esto Porque ven Cómo se acumula De porquerío My God Ya veré Qué hago con todo eso Vean Aquí puse el mueble Que traje Ahí Y puse las toallas Diferentes Las enrollé Y tenía un montón De toallas Que ya estaban viejas Y aquí arriba Pues puse lo necesario Que la velita Para que huela rico Los aceites Y las cremas Todas estas son cremas Todo esto es para el cuerpo Aceites y cremas Y aquí arriba Quedó vacío Puse una plantita Ya esa plantita natural Y es todo Y aquí pues Cuatro Dos Cuatro Cinco Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis toallas Es todo Y jabones Extra Aceite de coco Y allá Para ver qué más llenamos Con qué porquerío Y aquí Dejé mi planta Pero moví la Esa mesita Estaba aquí Y yo la moví ahí Y acá de este lado Pues puse esa cosa Que es como para poner la ropa Ahí pongo la ropa Del gimnasio O cosas así Y hoy voy a poner mi toalla Acá está la dolla de Luis Y el espejo De siempre En estas todavía No termino Yo creo que hoy Le voy a dar una media limpiadita Y ahí voy a dejar Y esto fue todo Lo que saqué del baño Que ya se acabó Que ya no uso Y que ahí está Así la cosa ¿Qué trajiste baby? Mira Una gordura Fue una tienda mexicana Ay, ¿qué es esto baby? Traje un garoto ¿En serio? Que no tenés nada Que comprar Compré una taza Como si no tuviéramos muchas Jarrito pon... Jarrito ponchero A mí no me gusta el ponche Baby, ¿qué trajiste ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonita tacita! Me vas a decorar Mi estudio de grabación Lo voy a poner ahí atrás Para poner un toque mexicano ¿Qué más trajiste? Tortilla de harina Oye, haz unas quesadillas ¿Qué es la quesadilla? Sol de oro Sí, echa unas quesadillas Y estas son... ¡Ay! ¿Esto qué es baby? Esa Ese es un lavash Lavash rub Esto es del Medio Oriente Exacto ¿Que estaba en esa tienda mexicana? Ya, están vendiendo unas cosas rusas Claro, porque está en la locación ahí Exacto Es una tienda mexicana Pero está en una locación En donde hay mucho ruso Ruso Y también trajo Aquí no comemos lácteos Yo sé Es requesón ¿Reque... ¿Requesón o queso? Requesón Requesón ¿Cuál es la diferencia entre requesón y queso? Este es un quesón grande En requesón No, en requesón se extrae después de que está hecho el queso El suero que se extrae o se separa de los sólidos con otro queso Eso se vuelve a hervir Recuerden que Luis creció cuidando vacas según él El otro día estaba riendo de su historia como mataste una vaca con una piedra Y alguien con su historia que le pasó lo mismo con una gallina ¿Con una gallina? Que en su familia Que en su familia su mamá tenía un gallo Y el gallo la seguía, la seguía, la picaba Y algo hizo este muchacho Un chica me parece que fue Y mató el gallo Oh, sí, pero ella se lleva con intención Ella lleva con intención No, ella se iba a defender Y luego nos trajo Ay, chiquita Estás viendo que la niña es de cascos ligeros Si le toca el reggaetón Trajo Gelatinas Con leche Aquí no comemos lácteos Sabes que cuando como lácteos me da esquinillas y me da aires Eso es de agua ¿Cómo va a ser de agua? ¿Es de agua? ¿En serio? No, tiene leche Esta tiene leche Esta sí tiene leche Esta no es de agua ¿Esto es chica? Las dos tienen leche Pero te ayudo con una si quieres Oh, yo soy de mis favoritos Cajeta Esto es dulce de leche Sí, no, es dulce de leche Es que yo me la puse En una sentada Agarro cucharita y me la trago O sea Fabián ¿Para quién? Para Fabián ¿Quién? Para el cuñado Sí, cómo no, con mucho gusto Fabián va a México en unos meses En unos dos meses Y va a traer de allá Déjalo allá Ay, sí, todo para el cuñado ¿Y aquí qué trajiste, baby? A ver ¡Pan mexicano! Déjenme ponerle cuernos, baby No te bastó con ponerme uno Me trajiste dos Estos son los cuernos Ay Grandotote Estos son croissants Es lo que haces feliz, Valentina ¿No puede ser la pesadilla? No Déjenme le digo que también esto tiene lácteos ¿Limón? ¿Limón? ¿No tiene que probar de todo? Esto Lo que Luis me trae Y fíjate lo que él se cena Una ensaladilla Y ahí me engorda con unos croissants Requesón Gelatina Tortilla No, son las quesadillitas Bien ricas Una sincronizada Bien ricas ¿Sí, baby? Love you Ahí está el queso No importa, ahí está el queso Hay que hacer la prueba de la gelatina ¿De qué tienda es? A ver, déjame ver la tienda para criticar Si está bueno o malo Viva Supermarket Dame una cuchara más grande ¿Me piensas hacer con esa cucharita? Ay, qué mía, madre Dime, fría Dame una normal Una tamaño normal Tamaño boca Tamaño boca La tuya Tamaño Tamaño boca La tuya Ándale No, 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 no No, 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 no No manches No, no, no No manches No, no No, 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 no, no Viva Supermarket ¿En qué parte está de la región? En Folsom Boulevard ¿Esta de qué es? Esta es de fresa Jala piña No, no No, no No, no, no No, no, no Gelatín Coop Lo scopí Sorry, te cayó en la mano Toscado Oye La gente está diciendo que para la tercera temporada de lo mato, me caso, me lo echo Ajá Ellos van a escoger a los personajes Vámonos Ok Que tú escogiste puro malo para mí Oh, sí Mira señora de la fila supermarket La señora que la haya hecho el señor Su gelatina tiene un buen sabor Mira Sabor que De una cuchara Mira La mano completa Pero Me dice una cosa Espérame 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 Ahí dice que tiene leche Y se pone que es una gelatina con leche y agua Pero para mí que esto tiene más agua que leche No está cremosita Es agua Realmente Señora Bueno El precio no está mal 1.29 ¿Y por qué tiene que ser señora la que la hizo? Yo creo que fue una señora la que lo hizo Taxista tú Bueno, señor, señorita Quien la haya hecho Échenle leche realmente Que quede cremosita No, porque tú te da gas Me da gas No importa Pero el cliente regular Esto sabe a Parece pura agua Esa rosita que tiene ahí Se supone que tiene que ser leche Sabe a agua Esa es mi cuchara Tiene que ir a tus babas Qué mal me ninguneas Todo el tiempo Luis Déjame que me voy a caer Dice que tenía cara Cabeza de saldero Anoche no podía dormir Tenía como ansiedad Algo no me está dejando dormir No sé qué sea Pinche conciencia Tu conciencia ¿Qué hiciste? Andale Yo, pero ni católico eres, baby Yo, pero también tengo conciencia A ver, dime ¿Con quién te jugaste? ¿Ah? ¿Con quién te aceleraste? Con algo Algunos aceleramientos Cuestiones y otras cosas También uno tiene sus problemas ¿Qué te pasa? A ver, platícame No sé ¿Qué te produce ansiedad? Tú ¿Yo? ¿Cómo tragamos? Ya, ya, ya Estuviste Yo en el gimnasio fui Ya, ya Ya no queda nada Ya acabatela Luis ¿Cuánto queda? Déjame ver cuánto queda No queda ni la mitad Queda una cosita así Ya Ni para qué ocupas espacio Y vacío Ya estuvo Sácala Ya está por acabarse ¿Te acabas de escuchar? ¿Te acabas de escuchar? ¿Te acabo una yo? Ya no nos queda eso O sea Ya ni para qué guardar En el refrigerador No sé Baby ¿Qué te pasa? Ahorita ya me quería dormir Porque estoy cansado He estado limpiando el baño Bañé perro Oh my God Quedé muy cansado Grabé varios videos Fue un buen día Fue un buen día Sí ¿Qué te pasa? Despedate, Guarumpe Despedate mientras yo como Ya, 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 ya es tú Ya es tú Buenas noches Buenas noches, mis amores Nocturnos 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 Nocturnos